Como una mujer ejemplar que amaba su trabajo y que con orgullo madrugaba a embellecer cada rincón de Cali, será recordada por familiares, amigos y compañeros de trabajo Gloria Patricia Caicedo, una operaria de barrido quien desde hace 8 años se dedicaba al servicio de aseo de las calles de la ciudad y quien fue una de las víctimas fatales que dejaron los siniestros ocurridos en las primeras horas del 25 de diciembre. Le doy gracias a Dios porque la gocé estos 25 años, gracias a Dios porque todos los días le dije que la amaba. Y eso es lo que me llevó, la mejor manera que Dios me haya podido dar. Y así me agradeció con ella por darme la mano en todos mis proyectos y yo estar ahí para las cosas que ella necesitó. El hecho que cobró la vida de esta mujer de 50 años ocurrió en la calle Octava con carrera 38 al nororiente de la ciudad del Valle cuando un motociclista de 17 años la atropelló causándole graves lesiones. Ella era la alegría de la empresa, la recochera, la que siempre les subía el ánimo. Y entonces también les dio bastante duro. De acuerdo a las versiones preliminares de las autoridades, el exceso de velocidad sería la causa de este accidente que también dejó herido al conductor de la moto, a quien le fue practicada la prueba de alcoholemia con resultado negativo.